Al cierre de este noticiero, Francia habría reportado casi 165 mil personas infectadas por coronavirus y 30 mil fallecimientos por COVID-19. No obstante, el país galo parece haber pasado lo peor y algunos sitios emblemáticos de la capital parisina comienzan poco a poco a recuperar su afluencia y su esplendor. La Torre Eiffel ha reabierto sus puertas después de tres meses de cierre por la pandemia del coronavirus. Lo ha hecho con nuevas medidas de seguridad para evitar contagios. De momento, hasta el próximo 30 de junio, solo se podrá acceder hasta la segunda planta y por las escaleras, con un recorrido de subida y bajada fijado para evitar el cruce entre la gente. El uso de mascarillas es obligatorio a partir de los 11 años y hay un número de visitantes limitado tanto en su explanada como en sus plantas, donde se ha colocado demás señales en el suelo para invitar a respetar la distancia de seguridad. Los ascensores que llevan hasta la segunda planta volverán a estar disponibles el primero de julio y en función de la situación sanitaria se permitirá también el acceso hasta el último piso. Este ha sido el cierre más largo de la Torre Eiffel desde la Segunda Guerra Mundial y su reapertura se suma a la de otros puntos turísticos, como el Museo de Orsay, que reabrió sus puertas el martes, mientras que el de Louvre lo hará el próximo 6 de julio. En este tiempo el monumento ha aprovechado su simbolismo para unirse a las muestras de solidaridad hacia el personal sanitario y las víctimas del virus con la instalación, por ejemplo, de un cartel luminoso que un par de horas por la noche enviaba mensajes de apoyo a los afectados.